Queridas amigas, queridos amigos, queridos serranos, bienvenidos todos a este salón de la Delegación de la Junta de Castilla y León en Salamanca. Hoy es un día muy especial y muy importante para todos nosotros. Mis primeras palabras tienen que ser de felicitación y de agradecimiento. Hoy presentamos la Ruta del Vino Certificada Sierra de Francia. Y quiero felicitarles a todos por la reciente consecución de la certificación de esta ruta, una ruta que se incluye en el Club del Producto Vinos de España. Y sobre todo mis palabras tienen que ser de agradecimiento. De agradecimiento por nuestra apuesta por el enoturismo, por nuestra apuesta por esa colaboración público-privada en torno a este producto tan importante para la Sierra de Francia, para Salamanca y también para Castilla y León. Un producto que es estratégico para todo el sector turístico de nuestra tierra. La Junta de Castilla y León, como saben, viene realizando una apuesta decidida por la calidad de destino como una de las principales líneas en el ámbito turístico. Y precisamente en este ámbito el enoturismo ocupa un lugar privilegiado. Y si cabe, desde hoy lo será aún en mayor medida. Desde la Junta apoyamos tanto de forma institucional como de forma económica el desarrollo del producto en torno a nuestros vinos, a nuestras denominaciones de origen. Y su certificación es importante para nosotros en el ámbito de la inclusión del vino Sierra de Francia en el Club de Producto Rutas del Vino de España. Es un elemento clave en el cual hemos colaborado tanto desde el punto de vista institucional, como les decía, como con una subvención de 50.000 euros que ha permitido impulsar todas las actuaciones de cara a la consecución de la inclusión de la ruta. Una colaboración que nos ha permitido desarrollar un importante plan de actuación en el que contempla materias como acciones de sensibilización dirigidas a empresarios y profesionales de todo el ámbito geográfico de la ruta. Acciones de formación, implantación de sistemas de calidad para los miembros de la ruta, muchos de los cuales hoy nos acompañan. Elaboración de un inventario de infraestructuras turísticas, culturales y de servicios públicos. Y también llevar a cabo actuaciones de señalización de la ruta. Un plan de actuación complejo, un plan de actuación integral que ha sido fundamental para conseguir la certificación de la ruta del vino Sierra de Francia en un tiempo que podríamos decir récord, querido presidente, y con un número de asociados muy considerable. Quiero destacar que estamos ante un espacio vitivinícola muy importante y que lo estamos gracias a la implicación de todos. A los agentes públicos, agentes privados, que nos encontramos en un territorio muy rico, en un territorio muy querido, en esta nuestra Salamanca. Y desde que se inició el proceso hemos sido testigos de la participación de todos, del trabajo, de la ilusión compartida por este producto. Por ello, quiero felicitar efusivamente a los alcaldes, a los hoteles, a las bodegas, a las casas rurales, a los hosteleros. En definitiva, a todos los miembros de esta ruta del vino que están luchando por su tierra, que apuestan por el medio rural y que creen en el turismo. Y en este compromiso, la Junta de Castilla y León está codo a codo trabajando con ellos. La ruta se va a incluir dentro de la promoción nacional e internacional de turismo gastronómico de Castilla y León, con el objetivo de implicar a todas las rutas del vino certificadas de Castilla y León en una promoción conjunta. Como saben, tenemos ya cinco rutas del vino certificadas. Arlanza, Cigales, Rueda, Rivera del Duero y Bierzo. Ruta del Vino-Sierra de Francia se suma a este conjunto de rutas privilegiadas que van a trabajar dentro de ese concepto de turismo, de enoturismo global en Castilla y León. Vamos a desarrollar diversas actuaciones convencidas del potencial de nuestros vinos, del potencial de nuestra tierra, de toda esa riqueza cultural, paisajística y humana, por qué no decirlo, que engloba la Sierra de Francia. Trabajaremos potenciando el vino, pero también lo haremos potenciando los conjuntos históricos que también tienen en Sierra de Francia una posición privilegiada. La gastronomía serrana, la belleza de sus recursos naturales, en definitiva, estamos ante una zona privilegiada, una zona que va a verse potenciada y promocionada desde la Junta de Castilla y León. Tan solo me resta señalar que el enoturismo es un producto estratégico para Castilla y León, es un producto prioritario para la política turística de la Junta, que apostamos por ofrecer a nuestros turistas lo mejor de nosotros mismos, de nuestro territorio, ese turismo rural, ese turismo gastronómico, ese turismo activo, que también conocemos y del que podemos disfrutar en la Sierra de Francia. Todas estas posibilidades, si cabe, van a estar hoy más cerca de todos y cada uno de aquellos que nos visiten. La oferta turística no solo del entorno de la ruta, sino también de toda la provincia de Salamanca y de Castilla y León. Finalizo ya mi intervención, de nuevo con mi agradecimiento, de nuevo con mi felicitación. Creo que hoy es un día importante, que con el esfuerzo de todos hemos conseguido que un producto estratégico para la Sierra, para Salamanca y para Castilla y León apueste y nos ayude al desarrollo económico de nuestra tierra. Con ese convencimiento les doy la bienvenida, les agradezco su trabajo y la efusiva felicitación de la Junta de Castilla y León por este nuevo producto, por esa certificación de la Ruta del Vino Sierra de Francia como Ruta del Vino de España. Y sin más, cedo la palabra al presidente de la Diputación Provincial de Salamanca. Gracias. 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 Gracias.